Mi hermano, estábamos pensando que a lo mejor... Es que este invento de los americanos, si no nos costara demasiado dinero... Ya, ya, su costo sería nulo, vamos, quiero decir que no repercutiría en el producto. Los gastos, incluidos los míos, naturalmente, irían a cuenta de la almendra. O sea, en lugar de echar el ciento por ciento de almendra al producto, se le pone la suficiente cantidad de patata o de boniato como para cubrir gastos y santas. Sí, luego... Esto se ha acabado. ¿Ya está mejor? Buenas tardes. Enhorabuena. Yo me marcho. Yo me voy contigo, mira, tengo un plano de Madrid. Papá, alas, vamos. Oye, que se marcha, que se va. Papá, papá, ven aquí. ¿Qué queréis? Dale, que se vaya. Son dos locos. Ya hablamos con más tranquilidad. ¿Cómo vamos a charlar tranquilamente si él no está de acuerdo? Aunque no lo esté. Es que es el que tiene la firma. ¿Y las cajas quién las paga? Aún no se la habéis quitado. Pero vosotros dirigís la fábrica. Sí, en todo, menos en elaboración y en finanzas. O sea... Nada. ¿Qué? ¿Qué te parece, eh? No, huele, huele bien. ¿Pero qué pasa? ¿Que la señora nunca hacía arroz aquí? No, señorito. Como está con lo de política, no guisa. Anda, pon lo que falta. Ayuda, venga. Sí, señorito. ¿Dónde vas? Desperta, Agustín. Guarda. Amb la agua de Madrid, fin si tot ha surtit collonuda. Socarré, ven, socarré, mira. Ay, ves, dame, de hecho... Coño, cuino no en fascaás. Bueno, el arroz ya está en su punto. Ahora, si estos dos llegan tarde, peor para ellos. Las once ya, eh. ¿Las once? Pues esto no es normal. Y si a las doce no han venido, llamaré a la policía. No, 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 a la policía no. Mira, algo tiene que haberles pasado, cuca. Ay... Porque comprenderás que un viejo chocho y un pobre mentecato sueltos por Madrid, ya me dirás tú. Lo que me faltaba, un escándalo. Oye, este arroz te ha salido cojonudo, eh. Sí, se ha salido bien, sí. Pero, bueno, ¿tú por qué no quieres que llame a la policía? Qué tardo de mollera eres, hijo. Imagínate la cosa más nimia, que los ha atropellado un coche, Dios no quiera. Con nuestro apellido, en cinco minutos la prensa lo relaciona conmigo. Sale a relucir lo que todos sabemos y me llenan la imagen de mierda. La tuya y la del turrón. Ya, ahí están. Gracias a Dios. No, 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 dejarme, dejarme a mí, que para eso soy el mayor. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Muy bonito, hombre, muy bonito. Pero, ¿qué horas son estas de venir? Buenas noches. O sea, que vosotros fuera de casa toda la tarde, de parranda, y nosotros aquí preocupados, esperando y sin cenar. Sí, ya veo que me habéis esperado. Buenas noches. Buenas noches. Pero, bueno, es que no piensas dar ni una sola explicación. Yo no tengo por qué dar explicaciones a nadie. Ah, no, pues no cenas. Muy bien, pues no ceno. Ajá, pues peor para ti. Papá, papá, ven aquí inmediatamente. Este loco habrá estado emborrachándose, sabe Dios, en que tu Julio de mala muerte... Qué carácter tiene, no se le puede decir nada. Anda, llámale, por favor. No, yo no me humillo, yo no me humillo, Marcial. No, por favor. Marcial, ven aquí. Delante del servicio. Ven aquí inmediatamente. A ver, ¿dónde habéis estado esta tarde? A la cocina. Marcial, Marcial. Si me dices dónde habéis estado esta tarde, yo te regalaré una mesa de billar para ti solito. Venga, va, venga. En un bar muy bonito que se llamaba Chicote. ¿Y la mesa? Chicote. Solos. No, con unas señoritas que tenían las tetas muy gordas. A mí no me han hecho mucho caso, porque como llevaba este chándal, se han pensado que era maricón. O sea que habéis estado toda la tarde con unas señoritas, ¿no es eso? Sí, con una señora mayor que se ha hecho novia del tío. La novia, la puta que la... María, hijo. No rige ya, no rija. Aún así lo. Lo incapacito. Y lo mando a un asilo. ¡Papá! Y yo te desheredo. En cuanto mandarme al asilo, no te preocupes. Me iré yo. Seguro que me tratarán mejor que aquí.